Pues efectivamente, ya tenemos la primera filtración de Ambesa, que será la próxima campeona que llegará a League of Legends. De hecho, pues se ha filtrado cómo será su modelo, más o menos, así que vamos a echarle un vistazo. Que en esta ocasión, aquí la tenéis. Se trata básicamente de su modelo del Wild Rift, que no creo que tenga muchas variaciones comparado con el que habrá en League of Legends. Muy posiblemente para más adelante también salga en más juegos de Riot Games, como puede ser en Legends of Runeterra. Algo característico que tiene la campeona es básicamente el casco dorado, que tiene aparecido en varios teasers que Riot nos tiene enseñado. Algo que me llama mucho la atención en un principio son sus armas, porque parece que son de muy corto alcance. Pero no sé si os acordáis que Riot había presentado varios vídeos acerca de la campeona, donde aparecía básicamente ese arma. Lo que pasa es que si os fijáis, estaba como unida a unas cadenas, estilo God of War. Así que bueno, puede ser que cuente con alguna habilidad donde sus armas ganen muchísimo más rango y de esta forma, pues, consiga más alcance de ataque. No sé, quizás si pulsa la definitiva, automáticamente consigue mucho rango de ataque para los ataques básicos o algunas habilidades que tenga. Puede ser que también tenga alguna habilidad como la que tiene Darius, en la que si te agarra, te acerque hacia ella. Y a lo mejor, pues te puede levantar por los aires, aturdir o bien reducir tu propia armadura física. ¿Quién sabe? Tened en cuenta que esto ya está confirmado por Riot, y es que va a ser una campeona que se lleve para top. Además de que aún por encima va a ser una luchadora, que por cierto, es procedente de Noxus. Hace tiempo le preguntaron a un trabajador de Riot si su estilo de juego sería como si fuera Riven o Fiora, o más bien como Jax o Darius. A lo que ésta había respondido que a los jugadores que le gusten cualquiera de esos cuatro campeones estarán encantados con la nueva campeona. De hecho, aquí en la Wikipedia de los campeones de Arkane, pues hablaban de que Ambesa es un hábil combatiente cuerpo a cuerpo. Y además de que cuenta con excelentes reflejos y agilidad, capaz de decapitar limpiamente a alguien con un golpe de la espada. Así que bueno, esto puede ser que nos indique que va a ser una campeona que como mínimo cuente con algún deslizamiento. También puede ser que cuente con un estilo de juego bastante agresivo, como si fuera el de Darius. Sobre todo si se jugara con el Ghost y el Ignite. La fecha de salida de esta campeona va a ser básicamente en noviembre, cuando se estrene la segunda parte de la serie de Arkane. Por cierto, ese mismo mes tened en cuenta que Riot también va a revelar cuál será el campeón que aparece en la serie de Arkane que recibirá un reward completo. Es decir, tanto de apariencia como de habilidades. Mucha gente está comentando que sería Víctor, pero otros muchos también dicen que podría tratarse de Singed. Según algunas filtraciones se trataría de Víctor, pero de momento esa información está básicamente clasificada y no sabemos nada al respecto. De hecho ya dijo Riot que por ahora lo quieren mantener totalmente en secreto. Así que bueno, en noviembre tendremos el evento de Arkane, que posiblemente regalen skins como hicieron con el último evento de esta serie. También traerán a Ambesa y revelarán el campeón que recibirá ese reward completo.